Tu edad es la edad perfecta, tal vez poquito inmadura pero así me encanta A mi no me afecta que a veces seas ingenua, así me gustas inocente y sin experiencias Aprenderle a ti y tu que aprendas de mi, si lo que mas quiero es hacerte feliz Y es que aclar, mi niña, tu me haces soñar, tengo la sospecha de que tu serás por siempre para mi Mi niña traviesa, tu eres mi princesa, tu hermosa sonrisa, mirada coqueta Mi niña traviesa, yo quiero decirte, que si no te miro, me pongo muy triste Mi niña traviesa, tengo la certeza de que serás para mi Mi trajes de cabeza ¡Salud! El grito de la vida de la cabeza Aprenderle a ti y tu que aprendas de mi, si lo que mas quiero es hacerte feliz Y es que a tu edad, mi niña, tu me haces soñar, tengo la sospecha de que tu serás por siempre para mi Mi niña traviesa, tu eres mi princesa, hermosa sonrisa, mirada coqueta Y es que a tu edad, mi niña, tu mirada coqueta